El perdón ha de nacer desde el corazón. Estamos acostumbrados que en la vida hacemos muchas cosas por postureo, ¿no? Pues porque me vean, porque quedas bien, pues por un montón de cosas. Y a veces intentamos perdonar por lo mismo, ¿no? ¿Cómo se va a notar que estoy enfadado con esta persona? ¿Cómo se va a notar que me he enfadado con mi marido, que me he enfadado con mi mujer? ¿Cómo se va a notar en mi familia que me he enfadado con mis hijos? ¿Cómo se va a notar, no? ¿Cómo se va a notar que me he enfadado con mis padres? ¿No? Y entonces usamos el perdón, pues de esa forma externa, de esa forma de postureo, ¿no? Y entonces el Señor te dice que el perdón tiene que nacer del corazón. Porque en el corazón es donde reside tu voluntad. En el corazón es donde vas a encontrar la paz. Entonces el perdón, si no nace de dentro, se queda en lo externo. Y por dentro se te crea un mal cuerpo, un malestar, como una presión aquí en el pecho, un poco de ansiedad, decir, es que no quiero a esta persona, no quiero estar con esta persona, pero externamente estoy bien. Entonces pídele al Señor, Señor, quita estos sentimientos de mí. Señor, quita todo esto que nace en mí, que yo no lo quiero, apartalo de mí. Y ya verás como poco a poco el Señor irá metiendo el perdón dentro de tu corazón. Porque el perdón no es un postureo. Soy el Padre Borja, que Dios te bendiga. Gracias por ver el video.